Ay, cállate por un momento Teblo tu nace y grilla Que por la senda del viento Y el aire va de ruilla Mis cablas pa' los rosales Teala, que venga y vaya Que estoy llorando a canales Ay, 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 ay La pena verlo jamás La guitarra por apuesto Quiere poner en su compás Y del hundo Ay, malo reto Se vistió la soleil Y hasta la luna en la playa Diciéndome en madrugada Ay, 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 ay Que venga Carmen, amaya Formando cruces al agua Dos ramas de hierba buena Y el yunque llora en la fragua Ay, 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 ay Por una rosa morana Los gitanos y los señores Hermosito, hermosito, hermosito Y el mar que Todo el mundo Reza y llora Ay, 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 ay Sin poderlo comprender Mis cablas pa' los rosales Y alas, ay, ay Que vengas y vayas Que estoy llorando a canales La pena De los amallas La guitarra por apuesto Que le pones en su compás Y de lucha Y de lucha Ay, pa' los restos Se vistió La soleil Y hasta la luna En la playa Dicéndome en madrugada Ay, 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 ay Que pena Dios mío de mi alma Que pena Alcarna la magia Dicéndome en madrugada Dicéndome en madrugada